Hoy día estoy muy preocupada, porque hoy día arde Troya. Ustedes se preguntarán por qué. Bueno, hoy día tenemos en primera fila una invitada muy especial. Lorena Álvarez, conductora de 90 Mediodía. Katia Palma, escucha bien lo que voy a decir. El viernes pasado, nuestro Ricky Martin, tú, Ricky Martin, estuvo por ahí visitando a Lorena y le llevó rosas. ¿Qué está pasando con esto? En verdad no está pasando nada, solamente quería de alguna forma también agradecer las palabras tan amables que tuvo Lorena hacia mi persona y quería darle la sorpresa de ir a cantarle. ¿Y también con Laura Huarcayo en su momento? Sí, porque Laura también dijo que le gustaba mucho a Ricky Martin y que lo estaba haciendo bien y me dieron hartas palabras de aliento. ¡Ey, tú! ¡Ey, tú! ¡Tú, tú, 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 tú! O sea, yo te conozco hace cuatro meses, te di oportunidad en el casting, le rogué a todos que te dejaran entrar en el concurso. ¡Se casaron! Le he dado mi tesoro. ¿Cómo? Le he dicho mil piropos. Le he dicho 454 mil piropos. Me han llamado de bienvenida a la tarde para hablar exclusivamente con él y en 90 segundos se va. Le lleva flores. Le lleva flores. ¿Y qué más? ¿A ti te ha traído flores, no? A mí no me ha traído, pero ni siquiera un chocolate, un cocoroco. Escúchame, Katia. Hoy día Lorena está aquí porque es la invitada especial de Ricky Martin. ¡Ah, sí! Es más, ella también, Lorena, está de testigo, que cada vez que alguien me pregunta por Katia, yo tengo las mejores referencias de ella. Estoy súper agradecido porque yo sé que gracias a Katia, de alguna manera, he tenido una aceptación alucinante. Y te lo digo también en público. En verdad, gracias por haberme dado la oportunidad en el casting como el juez jurado. ¿Y qué quiere decir que la estás usando? Siempre me refiero de la mejor manera, Katia. ¿Eso quiere decir que la estás usando? Yo no voy a permitir eso, Ricky. Hay imágenes de un matrimonio que se realizó. No. Mi calidad humana no me permite jamás utilizar a las personas, así que simplemente es agradecimiento puro. Pero sí visitar a tres mujeres. ¡Vaya posición, oiga! Mucho floro, mucho floro. Mucho floro, poco acto, Dios mío, caray. Él es Ricky Martin y nos cantará el día de hoy. ¿Quién nos va a cantar? Tal, tal vez. De repente para Katia. Katia, escúchame. Yo no sé, recordemos al original. A pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde. Ya no hay nada que hacer y no puedo. Estoy un poco preocupado. Siento que hay un tipo de bigamia en este set. Creo que lo resolveremos más adelante, tal vez. Señoras y señores, en este momento. Yo soy Ricky Martin. Tal vez. Tal vez. Será. Que esta historia ya tiene un final. No sé. 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 Hoy me siento tan distante de ti. Y a pesar que lo intento de nuevo, tal vez llegue tarde. Ya no hay nada que hacer. Quizá. Que por más querer. Sí. No hay nada que hacer. Suceso de ti. Fui yo quien no tenía una noche entera. Tal vez. Nunca te he dado lo que tú esperabas. No estaba cuando me necesitabas. Tal vez no te escuché, tal vez me descuide Tal vez se me olvidó que yo te amaba Tal vez Ay, 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 ay Tal vez Será que por ahora ya no hay nada que hablar Tal vez Esta vez Necesitamos tiempo para pensar Y yo por mi parte propongo Intentarlo de nuevo Volver a empezar Que por más que lo pienso No encuentro una sola razón Para seguir sin ti Tal vez Tal vez Me sorprendió la vida por la espalda Y gira y gira Y se rompió la cuerda Tal vez Nunca entendí Lo que eras para mí Tal vez Esto nunca supe a quien amará Oh Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Fui yo Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Coqui Tal vez Tal vez Tal vez Lo voy a incorporar Actualmente Es que la precisión que has obtenido Con la parte gestual En la cara En el movimiento de los hombros Y de los brazos Incorporarla al cuerpo entero Las rodillas Ricky Martin Es un cantante que va de pose en pose Y esta constantemente moviendo Todas sus extremidades Haciendo poses Que tu deberías copiar Y esta muy sutil Estas como concentrado Sobre todo En esta parte Y la actuación es todo El cuerpo completo Creo que hay que incorporar eso Te va a dar más solidez En el escenario Cuidar tu afinación Y no ponerte nervioso Para no olvidarte de la letra Y decirle algo bonito A Katia Palma Antes de que acabe Esta evaluación Ajá